Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ahora vamos con mi querida Mariana H. que nos presenta Información Musical de Londres. Es un lugar, por supuesto, que ha sido vanguardia en este tema, en este arte. Y ahora nos presentará un poquito de la historia de una de las bandas más representativas de la capital de Inglaterra, Tim Floyd. Hemos hablado en este espacio de diferentes géneros dentro de la música británica, específicamente la de Londres. Hemos hablado del pop, del rock, del punk, incluso del heavy metal. A esta siguiente banda es muy difícil encasillarla en un solo género. Estoy hablando de Tim Floyd. Ellos se formaron en el año de 1965. La alineación original era Sid Barrett, era Roger Waters, era Nick Mason y Richard Wright. Fue hasta 1967 que entró a la banda el famoso David Gilmour. Ellos ahora ya son conocidos a nivel internacional por, por supuesto, crear un género que es difícil de encasillar y también por lo que hacían en el escenario, las escenografías, los visuales, los inflables. Pero esto salió realmente a raíz de una necesidad. Tal y como les pasó también a los Beatles, que de pronto salían al escenario y todas las niñas gritaban y no se oían ni siquiera ellos mismos, a Pink Floyd le pasó algo similar. Entonces decidieron hacer esta escenografía tan mágica y tan atrayente para distraer la atención a otra cosa que no fueran ellos y que así el mensaje, la lírica, la instrumentación pudiera llegar a los oídos de sus fans. También es conocido que perdieron a uno de sus miembros porque sufría de trastornos mentales, estoy hablando de Sid Barrett, que desafortunadamente murió en 2006, hace no mucho, pero que fue pieza clave, primero para la creación de esta serie de imágenes, esta lírica, este ambiente, estos arreglos que existían en un principio en Pink Floyd y después su pérdida también hizo que se hicieran grandes obras maestras de la música como Dark Side of the Moon. Y también indispensable, si estamos hablando de Pink Floyd, es The Wall. Otra recomendación para todos aquellos que no estén familiarizados con Pink Floyd, que yo supongo que son los menos en este mundo. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.